Día de la Fe Predicación Queridos Cristovidentes, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar en torno a Jesús Eucaristía. Y el texto iluminador para la tarde de hoy es el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. Que dice así. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para hablar de Jesús Eucaristía necesitamos remitirnos a la última cena donde Jesús se reunió con sus discípulos dando gracias primero por la fraternidad. Recordemos que en la fracción del pan es el lugar donde se reconoce al amigo, al cercano, al compañero. No siempre invitamos a comer a nuestra casa o a cenar a nuestra casa a un desconocido, sino a aquel que es cercano. Por eso cuando nos acercamos a Jesús Eucaristía, nos acercamos a recibirlo para que sea nuestra fuerza, la fortaleza que necesitamos cada día para seguir adelante. Por eso la Eucaristía no es una obligación. La Eucaristía no es simplemente un cumplir una norma, sino que la Eucaristía es la necesidad de todo católico de recargar las baterías, de acercarse a escuchar a Dios a través de su palabra y dejarse enamorar por el Señor en la mesa de la Eucaristía junto al pan y al vino, donde nosotros recobramos la fuerza para seguir adelante. En este caminar Jesús quiere quedarse con nosotros y en estas dos especies siempre nos va motivando. Cada vez que comulgamos estamos recordando el amor de Dios para con cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestro trabajo. A finalizar la Eucaristía siempre se dice pueden ir en paz y es la paz del corazón la que debemos llevar y hacer vida en medio de nuestros hermanos, en medio de nuestra familia. Yo no puedo decir que he estado en la Eucaristía si no amo y no perdono a las personas que están a mi lado. No puedo decir que yo amo a Dios cuando maltrato la creación y cuando maltrato la obra del amor de Dios que son mis hermanos que fueron creados a obra y semejanza de Dios. También Jesús en la Eucaristía siempre nos espera con los brazos abiertos en la capilla del Sagrario en nuestras parroquias. Allí es el lugar donde nosotros nos acercamos a orar para recordar a Jesús en Gexemaní. Donde ponemos nuestras necesidades y nuestra acción de gracias en las manos de Dios y allí recordamos que Él es aquel que nos lleva a ser la voluntad de Dios nuestro Padre. A saber dar la vida por las personas que amamos, por aquellos con los que compartimos, con los que trabajamos, con los que vivimos. Aquellos que a veces nos pueden causar dolores de cabeza, incluso aquellos que a veces hablan mal de nosotros que les cuesta darnos una segunda oportunidad. Allí está Jesús listo para actuar, para que reconozcamos en la humildad de nuestro corazón que necesitamos del amor de Dios. Jesús en la Eucaristía quiere venir a cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida si somos capaces de tener la sencillez de decirle a Dios nuestro Padre que le necesitamos. Y en este tiempo de gracia y salvación en el cual estamos iniciando un año nuevo debíamos iniciarlo con la bendición de Dios, de Dios que se hace presente en la Eucaristía. Aquel regalo. Por tanto, debemos nosotros recordar que así como los Reyes de Oriente ofrecieron oro, incienso y mirra a Jesús recién nacido, querido hermano, ¿tú qué tienes para ofrecerle al Señor desde tu corazón? ¿Qué tienes tú para ofrecerle de tu vida a Jesús recién nacido para que transforme tu corazón y tu vida? Recuerda hermano, querido Cristo Vidente, que la Eucaristía nos debe llevar a tenerla presente en nuestro día a día. No podemos divorciar nuestra oración de la vida. Recordemos a San Benito Abad que nos decía, Ora y trabaja. En nuestro trabajo debemos tener la presencia amorosa de Dios y esa presencia amorosa de Dios nos debe envolver de tal manera que debemos retribuir en el servicio a los hermanos y con la oración esa acción de gracias a Dios, nuestro Padre, que tanto nos ama, que tantos bienes nos ha concedido. Y en medio de la oscuridad de nuestra vida, de la rutina diaria, Jesús es la luz que ilumina nuestro caminar. Nos dirían los Reyes Magos, es la estrella de Oriente, es la estrella que nos guía. Jesús es la estrella de luz que nos lleva a unirnos íntimamente con Dios, nuestro Padre. Por eso hermanos, cuando nos reunimos en la Eucaristía, nos reunimos para dar gracias a Dios. Y cuando rendimos culto a Jesús Eucaristía en la exposición del Santísimo, o vamos a los sagrarios a orar, debemos recordar que el tesoro más grande es Jesús Eucaristía. Porque es el tesoro de la paz, el tesoro del amor que Dios nos ha querido dar y con el que ha querido quedarse en medio de nosotros. Es un tesoro, diría San Agustín, siempre nuevo y antiguo, porque desde muchos años atrás está presente en medio de nosotros. Persiste en nuestra vida y se traslada hacia el futuro, donde nos invita a tener esperanza, a ir manejando mejor nuestra existencia. Y a recordar que así como Jesús con sus discípulos se reunió para compartir el paso a la vida, para compartir la amistad, para reunir la vida en familia, nosotros en la Eucaristía cada día estamos llamados a reunirnos en una gran familia que es la familia de la Iglesia. Por eso, querido Cristo Vidente, no seas indiferente cuando entras a una Iglesia. Busca primero al Sagrario y allí saluda a Jesús, que es nuestro Señor, aquel que nos ha dado todo cuanto tenemos. A mí me gusta cuando voy a visitar a Jesús Eucaristía, recordar y recitar la oración de San Francisco de Asís, que dice, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido común y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Porque en esta oración se resume nuestra experiencia de fe. Amar a Dios y al prójimo como nos manda la ley. Si miramos los diez mandamientos, nos remiten al amor. Y el mayor amor, que nos dice el texto de San Mateo, es la alianza nueva y eterna que Jesús ha hecho con nosotros. Dio su vida por ti y por mí en la cruz. Jesús es aquel que lo contemplamos en el pesebre, pobre y desnudo, indefenso. Y luego lo contemplamos también pobre, desnudo y indefenso en el madero de la cruz. Sin embargo, Él ha querido resucitar para darnos una vida mejor. Una vida que es fortalecida en la vivencia de la Eucaristía. Donde nos acercamos a comer de un mismo pan y a beber de un mismo cales. Que sea el Señor Jesús aquel que poco a poco vaya tocando en nuestro corazón la necesidad de ir en familia. A veces nos preguntamos por qué nuestras familias no están unidas. Y la respuesta está en que ya no rezamos unidos. Recordemos lo que decían nuestros mayores. Familia que obra unida, permanece unida. Y al mismo tiempo, a veces decimos que nos cuesta mucho el perdón. Que nos cuesta decirle al hermano que le damos otra oportunidad. Recordemos a Jesús en la cruz cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón arrepentido. Jesús siempre busca la misericordia y el amor para cada uno de nosotros. Y la mayor muestra y prueba de esa misericordia está en que Él se quiso quedar con nosotros en el misterio de la Eucaristía. Que es el misterio del amor de Dios. Cuando hayan dificultades, cuando nos asalte la duda, acerquémonos a Jesús en la Eucaristía y oremos como nos dice San Agustín. Yo le miro y Él me mira. No necesitamos muchas palabras para orar con Jesús. Dejemos que Él hable a nuestro corazón. Abramos el espacio desde el silencio para que sea el Señor aquel que vaya transformando nuestra vida y nuestra existencia. Qué bueno que si nosotros quisiéramos cambiar nuestra sociedad, que si quisiéramos cambiar nuestras familias, recordemos que debemos cambiar primero nosotros desde nuestro interior, desde nuestro corazón, a través de la oración y de la vivencia integral de la Eucaristía. Aquella que nos lleva a hacer vida, a hacer esperanza y a hacer luz para nuestros hermanos. Y tú, querido Cristo Vidente, que estás enfermo, que no puedes ir a la celebración de la Santa Misa, pues recibe siempre con amor al ministro de la Eucaristía cuando llegue a tu casa a llevarte a Jesús. Que sale a tu encuentro y que te fortalece en medio de la enfermedad. Que de pronto estás enfermo y en tu parroquia no te visitan en tu casa, pues hombre, avísale al párroco que estás enfermo, que no puedes ir, para que alguno de los ministros de la Eucaristía o el sacerdote te visite. Porque a través de la Eucaristía Jesús sale a nuestro encuentro. Y cuando comulgamos, recibimos la gracia de Dios que nos lleva a tener la paz del corazón y la fortaleza para seguir adelante. Es como aquella planta que necesita del agua. Cuando tú no roceas, cuando no echas agua a las plantas de tu casa, pues comienzan a secarse, a deteriorarse. Y lo mismo nos pasa en la vida espiritual cuando abandonamos a Jesús la Eucaristía. Decimos si queremos hacer la voluntad de Dios y terminamos haciendo nuestro capricho. Decimos si queremos ser felices y construimos es nuestra amargura. Por eso debemos en el Sagrario depositar allí frente a Jesús toda nuestra vida para que Él sea el que transforme nuestra vida y nos llene. Qué bueno que cuando nos acerquemos allí a Jesús la Eucaristía, en la exposición al Sagrario, en la consagración o en el Sagrario, pudiéramos nosotros recordar la oración del publicado. Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Reconocernos humildes y necesitados de la gracia de Dios nuestro Padre en el transcurso de nuestra vida y de nuestra existencia. Y tu querido joven, Cristo Vidente, y tu querido niño, tu querido papá, mamá, abuelo, recuerda que lo que nos hace familia es saber amar y entregar la vida como lo hizo Jesús en el Madero de la Cruz. Es saber ofrecer en el Santo Sacrificio de la Eucaristía nuestra vida, nuestra acción de gracias, nuestro trabajo, nuestro compartir. Queridos hermanos, que este año que estamos iniciando nos lleve a poner en las manos de Dios el año que pasó y poner en sus manos también este año que iniciamos con nuestros sueños, con nuestras esperanzas. Dejemos a un lado tantos abueros y pongamos nuestra fe en Dios nuestro Padre. Dejemos a un lado tantas supersticiones y pongamos la fe en Jesús en Eucaristía que Él todo lo puede. Que Jesús sea aquel que vaya pronto entrando, transformando y modelando nuestro corazón para que podamos nosotros ser, como dice San Francisco, instrumento de paz para nuestros hermanos. Que el mismo Jesús que recibimos en la Eucaristía sea aquel que nos lleve cada día más a buscar la necesidad de orar, la necesidad de encontrarnos con Jesús en la intimidad y por tanto la necesidad de saber encontrar cara a cara al hermano como es. No como nosotros queremos que sea, sino como es, con sus caprichos, con sus enojos y aprender a amarlo. Porque así nos ama el Señor. Él es muy transparente con nosotros. Nos ama como somos y nos recuerda hoy que lo importante en nuestra vida no es el pecado, sino que lo importante es aprender de nuestros errores, sabernos levantar y seguir adelante. Por eso Él siempre está con los brazos abiertos, esperándonos en cada una de nuestras parroquias. Allí en tu parroquia está Jesús en el Sagrario esperándote. Te convoca para poder darle gracias en la celebración de la Eucaristía. No lo desprecias, no lo busques solamente cuando necesitas algo. Siempre ten la presencia amorosa de Jesús que sale a tu encuentro. Igualmente debemos recordar que esta presencia amorosa del Señor es el que nos lleva a sentirnos discípulos misioneros del Señor. Y el primer misionero eres tú en tu casa, donde debes comenzar con tus actitudes a mostrar las actitudes de Cristo el Señor. ¿Qué nos cuesta un poquito? Sí, pero sepamos desde allí pedir a Dios su fortaleza para seguir en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra oficina, donde estemos. Y también pidámosle a Dios, nuestro Padre, a través de la Eucaristía, que podamos nosotros ser testigos fieles. Y cuando recordamos a los mártires o a los santos, recordamos a aquellos que fueron capaces de dar la vida por el Señor Jesús. Qué bueno que nosotros seamos también testigos fieles de ese amor de Dios, tratando de hacer el bien, practicando la misericordia. y tratando también de descubrir en el hermano el rostro de Jesús que sale a nuestro encuentro. Un Jesús que es bondadoso, un Jesús que nos dice que nos perdona, un Jesús que quiere curar nuestros corazones heridos por el odio y la venganza, un Jesús que nos llama hoy a ser testigos de la esperanza. Recordemos que el Papa nos invita a ser misioneros. El Papa Francisco nos invita a ser misioneros, a recordar la alegría del Evangelio en nuestra vida, a recordar que Cristo es el buen Pastor que nos toma sobre sus hombros y nos lleva al encuentro con el Padre. No le tengamos miedo a Cristo. Él nos da todo. Él es aquel que es la fuente de la vida y de la esperanza. Y como le dijo a la samaritana, que podamos nosotros brindarle de beber también. Y que podamos nosotros darle a beber nuestra vida para que Él nos alimente con su cuerpo y con su sangre y podamos nosotros ser testigos de ese amor de Dios. Queridos hermanos, Cristo nos urge a ser testigos cielos del Evangelio. Cristo nos urge a saber dar gracias a través de la Eucaristía. Y Cristo nos urge a ser bautizados de testimonio, testimonio de vida y de entrega. Que sea el Señor aquel que nos bendiga y nos acompañe. Y Nuestra Señora Santa María es aquella que nos muestra que debemos ser dóciles a la Palabra de Dios. Que Nuestra Señora interceda por nosotros la Reina de la Paz, Nuestra Señora la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, sea la que nos acompañe y nos lleve a unirnos íntimamente con Dios nuestro Padre. Y finalmente recordarles que en estos últimos días de Navidad miremos y contemplemos nuestra infancia espiritual al contemplar a Cristo recién nacido. Que sea Jesús que nos bendiga, que nos acompañe y que nos vaya llevando a una esperanza nueva, a una esperanza íntima con Dios. No olvidemos, hermanos, la Palabra de Dios y Jesús en la Eucaristía que nos está esperando con los brazos abiertos. No lo despreciemos esta invitación. Él nos habla a través de su Palabra, nos enamora en la Mesa de la Eucaristía, nos cuida y nos fortalece en el Sagrario, allí donde está. Y nosotros con nuestra oración le damos gracias por todas las bendiciones que recibimos. Que sea el Señor, hermanos, que te bendiga a ti, querido enfermo, fortalezca nuestras familias y nos lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. Que seamos entonces discípulos misioneros del Señor que celebramos en comunidad la Eucaristía de Acción de Gracias. Gracias a Dios nuestro Padre.